Tesla. Bien, la posible figura de hombro cabeza a hombro se validaría únicamente perdiendo el 9800, que tengamos un 979,99 en un cierre diario. Ahora, tuvimos reversal, ayer no lo ha invalidado, sino que lo ha validado y podríamos tener de cara a la sesión de nuevos máximos por encima de los de ayer. Para tener riesgos bajistas, lo primero de todo es que invalidemos a este reversal del día 14, que empiece a cruzarse por debajo de 1013,37, que tengamos un 1013,36. Y luego el siguiente punto, el punto crítico de esta potencial figura de hombro cabeza a hombro bajista, que perdemos el 9800.